Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. El torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX comienza a llegar a su fin, y mientras tanto, los equipos del fútbol mexicano se mueven en el mercado de fichajes de invierno. Más aún, aquellos que hayan sido eliminados y tienen la obligación de ser protagonistas en el clausura 2022, y Toluca, sin dudas, es uno de ellos. Después de la salida de Hernán Cristante, la directiva de Los Diablos Rojos cerró rápidamente a Ignacio Ambriz como nuevo entrenador, y ahora tiene la misión de armarle una plantilla competitiva para volver a conseguir un título después de 10 años. En este sentido, los choriceros buscarían tener a su primer refuerzo procedente de Torreón. El Santos Laguna perdió a su entrenador Guillermo Almada y lo resolvió trayendo a un histórico como Pedro Caicinia, pero a nivel plantilla se vislumbra un éxodo de futbolistas importantes en el conjunto guerrero. En la fila de Diego Valdés, Mateo Zoria, Félix Torres o Mudo Aguirre podría agregarse el uruguayo Brian Lozano. De acuerdo a información de la periodista Diana Mack, de Televisa del Bajío, Toluca presentaría una oferta formal por el uruguayo Brian Lozano y añadió que, en estos días se hará la propuesta, y sabremos si es del interés del jugador, pero sobre todo del equipo al que pertenece. A poco de llegar al club, el nuevo entrenador del Santos Laguna se refirió a la consideración de varios futbolistas, entre ellos Brian Lozano, de quien rescató la importancia del huevo para el equipo y afirmó que buscará recuperarlo para tener su mejor versión. ¡Gracias!